Hola a todos, bienvenidos a la decimoprimera clase de música en cuarentena para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 15 al 19 de junio. Antes de empezar, por favor leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder. Recuerden que estas preguntas no las deben imprimir ni escribir en el cuaderno, solo contestarlas en voz alta. La primera pregunta es, si crearas una canción sobre cuidar la naturaleza, qué cosas pondrías en la letra? Y la segunda pregunta es, ¿conoces alguna canción sobre el cuidado de la naturaleza? En la clase de hoy nos vamos a aprender una canción que se llama Cuidemos la naturaleza. Yo la encontré en un canal de YouTube que se llama Happy Learning Español. No pude encontrar quién era el creador de la canción, pero por lo menos le doy los créditos al canal de YouTube que la publicó. Antes de aprender la canción voy a leerles un poco la letra para que entendamos bien lo que vamos a cantar. La primera estrofa dice, hoy por el río hemos ido de excursión, pero me he llevado una gran desilusión. Estaba todo sucio, todo lleno de basura. El agua estaba oscura, ya no era agua pura. La segunda estrofa dice, entonces hemos visto dos señores muy especiales. Recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres. Al verlos trabajando hemos querido ayudar y desde la otra orilla nos hemos puesto a limpiar. El coro dice, cuidemos el agua es fundamental. El agua del río y también la del mar. Si se fijan, ahí tiene un dos al final de esa estrofa. Eso significa que la estrofa se canta dos veces. O sea, el coro lo vamos a cantar dos veces. La tercera estrofa dice, el profe nos ha dado bolsas grandes y oscuras. Hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces he pensado, ¿por qué ensucia a la gente? Hay que cuidar el río y nuestro medio ambiente. La cuarta estrofa dice, cuidemos nuestra casa que es la naturaleza. Si mal la conservamos nos causará tristeza. Cuidemos nuestros bosques, los ríos y los mares. También sus habitantes que son los animales. Y por último se repite el coro. Se vuelve a cantar el coro dos veces igual que lo hicimos antes. Listo, entonces vamos a cantar la canción para practicarla. Primero la voy a cantar yo para que la escuchen y después la cantamos todos, ¿ok? Hoy por el río hemos ido de excursión, pero yo me he llevado una gran desilusión. Estaba todo sucio, todo lleno de basura. El agua estaba oscura, ya no era agua pura. Entonces hemos visto dos señores muy especiales. Recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres. Al verlos trabajando hemos querido ayudar. Y desde la orilla nos hemos puesto a limpiar. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Profe nos ha dado bolsas grandes y oscuras. Y hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces he pensado por qué ensucia la gente. Hay que cuidar el río y nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra casa que es la naturaleza. Si mal la conservamos nos causará tristeza. Cuidemos nuestro bosque. Cuidemos nuestro bosque. Los ríos y los mares. También sus habitantes. Que son los animales. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Muy bien. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a tratar de cantarla todos. ¡Listos! Hoy por el río hemos ido de excursión. Pero yo me he llevado una gran desilusión. Estaba todo sucio. Todo lleno de basura. El agua estaba oscura. Ya no era agua pura. Entonces hemos visto dos señores muy especiales. Recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres. Al vernos trabajando hemos querido ayudar. Y desde la orilla nos hemos puesto a limpiar. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. El profe nos ha dado bolsas grandes y oscuras. Y hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces he pensado porque ensucia la gente. Hay que cuidar el río y nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra casa que es la naturaleza. Si mal la conservamos nos causará tristeza. Cuidemos nuestro bosque. Cuidemos nuestro bosque. Cuidemos nuestro bosque. Los ríos y los mares. También sus habitantes. Que son los animales. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua. Es fundamental. El agua del río y también la del mar. Ahora con la canción Cuidemos la naturaleza que acabamos de aprendernos. Vamos a hacer una experiencia creativa. ¿Qué es eso? Igual como lo hicimos con Conectados. Vamos a tratar de hacer un baile. Vamos a cantarla. O vamos a tratar de hacer un acompañamiento con nuestro cuerpo. Con instrumentos musicales si tienen por ahí. O con objetos cotidianos que puedan usar para hacer música. Eso sí. Se usan objetos de la casa que no sean cosas ni pesadas ni que se quiebren para evitar accidentes. Entonces vamos a hacer esa experiencia creativa. Ya saben. Puede ser cantarla. Puede ser bailarla. O puede ser hacer un acompañamiento. Lo que ustedes escojan. Una de las tres. Y ya cuando tienen esa experiencia creativa. Me la van a tratar de enviar al Whatsapp. Puede ser por un audio o por un video. Como ustedes prefieran. Pero que el video o el audio sirva para que me demuestren la experiencia creativa que hicieron. No se preocupen por la hora o el día en el que me envían esas experiencias. Porque yo en realidad tengo que seguir recibiendolas toda la semana. Incluso semanas después pueden hacerlo. Lo que sí tienen que saber es que yo la reviso dentro de mi horario de trabajo. O sea pueden mandármela un día en la noche o el fin de semana. No importa. Pero yo la reviso dentro de mi horario de trabajo. Ahora vamos a pasar a la sección número 4 de la guía de trabajo autónomo. ¿Dónde están las preguntas para autorregularse y evaluarse? Recuerden que estas tampoco tienen que imprimirlas ni pegarlas en el cuaderno de música. También en esta sección tenemos el indicador del aprendizaje esperado. Ahí ustedes tienen que leer las tres partes del proceso y decir en cuál de las tres se encuentran. Si en la inicial, intermedia o avanzada. Esa sería la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la canción. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.